Hola, si quieres ver cómo he realizado esta rosa de Foamirán con los materiales que recibí de Daika Trade, no te pierdas este tutorial. Para realizar esta flor voy a utilizar la Sidekick, que es una Big Shot pequeñita, y estos dos troqueles florales. Como base voy a usar este Foamirán de Daika Trade de color rosa claro. Voy a cortar una tira de Foamirán del mismo ancho que la placa, para que no me sobre demasiado. Luego lo corto también al largo de la placa. Y me sobra un trocito que también voy a aprovechar. Necesito sacar dos flores pequeñas y tres grandes. Como podéis observar, el Foamirán se ha cortado súper bien con este troquel finito. Hago otras dos flores más. Y por último, hago una flor grande más. Para darle un poco de vida a los pétalos, voy a usar las pinturas acrílicas en color rosa real y rojo puro. Cojo uno de los pinceles de Starzir de Daika Trade y cojo un poco de pintura. Luego lo descargo casi por completo y voy sombreando los pétalos. En los más pequeños voy a mezclar un poco de color rojo puro con rosa real, para crear un rosa más oscuro. De esta forma, la flor será un poco más oscura en el centro que en la parte exterior. Doblo la flor de forma que queden todos los pétalos juntos y pinto también el borde del Foamirán. Para que quede muy natural, cuanto más hacia afuera esté la capa de pétalos, menos pintura va a llevar. Y la capa que será la exterior del todo, prácticamente solo va a llevar el sombreado del borde. Para realizar el centro de la flor voy a utilizar un trocito de papel de aluminio. Estrujo el papel de aluminio y le doy una forma cónica. Hay que ir apretando hasta que quede cubierto por los pétalos de la flor más pequeña. Corto un trozo de alambre de aluminio bastante finito y con un punzón agujereo la base del aluminio. Le doy unas vueltas para asegurarlo y corto lo que sobra. A continuación cubro todo el alambre con cinta floral. Para realizar esta flor no hace falta utilizar calor en ningún momento. Simplemente se dobla poniendo todos los pétalos juntos y se hace un rollito. Y se va presionando con las manos y con el propio calor de los dedos va a quedar bien arrugadita. Esto romperá la textura del foamirán y dejarán de estar tan rígidas y se verá mucho más natural. Haré lo mismo con las cinco capas de pétalos. A continuación voy a hundir sobre una espuma y con un buril redondo la parte de abajo de cada pétalo para que quede un poco ensanchada y tenga más forma. Si no tienes un buril de este tamaño simplemente puedes presionar con los dedos teniendo cuidado de no romperlo. Aunque si se rompe un pétalo no pasa nada, se puede cortar del todo y seguir montando la flor. A continuación introduzco la primera capa pequeña de pétalos y la adhiero al papel de aluminio utilizando pegamento caliente. Hay que ir cubriendo el papel de aluminio con mucho cuidado de que no se vea y alternando los pétalos para que parezca el centro de una rosa que aún no se ha abierto. ¡Gracias! Una vez que esté listo el centro de la flor se añade una nueva capa de pétalos y se adhiere primero con una gotita de pegamento y luego al igual que antes se van alternando los pétalos. En esta segunda capa hay que pegar los pétalos más o menos hasta la mitad para que quede bien cerradita y las siguientes capas hay que ir pegándolas cada vez menos hasta que la última solo se eche un poco de pegamento en la base. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora corto un cuadrado de foamirán más grande que mi flor. Lo doblo primero por la mitad y luego de nuevo por la mitad y le doy forma de hoja dejándolo unido por el centro. Para que se vea mucho mejor voy a hacer un sombreado con este color de verde que se llama bosque y lo haré del mismo modo que hice el sombreado en los pétalos cogiendo solo un poquito de pintura y aplicándolo con este pincel de estarcir redondito de daica. Voy a contornear los bordes y también a darle un poco de color por el centro. Una vez seca la pintura acrílica doy unos cortecitos con una tijera de precisión para que la hoja se vea más realista. A continuación cada parte la hacemos un rollito y se estruja bien un poco con los dedos para que la punta quede muy fina y se parezca mucho más a una flor natural. Con un punzón le hago un agujero en el centro y paso el alambre de la flor y finalmente lo adhiero con un poquito de pegamento y lo voy a pegar de forma que se vea lo más natural posible. Para realizar las hojas de la flor he cortado cinco trozos de fuamirán y les voy a dar la forma con unas tijeras. A continuación con unas tijeras de precisión voy a ir cortando todo el contorno en forma de triangulitos pequeñitos y así se verá el borde dentado igual que tienen el borde las hojas de las rosas. De nuevo con la pintura acrílica en color bosque y uno de los pinceles de estarcir voy a sombrear el fuamirán verde. Voy a aplicar un poco por el contorno y también en el centro. Una vez listo el paso anterior corto cinco trozos de alambre de aluminio y los forro con cinta floral. Esto servirá para hacer las ramitas en las que van las hojas. A las dos que son las principales les voy a dejar un trozo sin pegar para poder añadir los trozos más pequeños después. Ahora en una de las ramitas pongo una gotita de pegamento y pego en el centro de la hoja montándolo un poco para que no se vea el alambre. Repito ese proceso con todas las hojas. Les doy un poco de forma con los dedos y cuando ya tenga listas tres de las hojas las monto uniéndolas con la cinta que había dejado sin pegar. Cuando ya están unidas tres de las hojas ya puedo ponerlo pegado a la flor utilizando también la cinta floral. Luego repito el proceso con las otras dos hojas y las pego un poco más abajo del grupo anterior. Para terminar le doy un poco de forma a las hojas enrollándolas un poco. Y así es como ha quedado esta rosa realizada con foamirán. Espero que os haya gustado esta manualidad y la pongáis en práctica. Si es así me encantaría que me etiquetaseis en vuestras redes sociales. Si te ha gustado este vídeo no olvides dar dedito arriba y suscribirte al canal activando la campanita. Recuerda dejarme un comentario que siempre intento contestar a todo el mundo. Y por favor ayúdame a llegar a más gente compartiendo esta manualidad. Muchas gracias por tu visita y hasta la próxima. ¡Gracias!